¡Soblen el trato así! ¡Eso! ¡Descansadito! Esperamos acá de todas maneras. Listo. La hora de la aplicación, esperamos que la salita quince minutitos. El carnet se nos va a entregar a los niños que están a llavecitos de blanco, ¿no? Vale. ¿Qué pasamos mañana a la salita? No, pero si no la han vacunado. ¿Ah? No. 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 Solo la apoyó, pero no sé qué pasó. ¿Qué te pasó? ¿Oye? Yo creo que eso es un poco simulario. Sí. Para prepararla simbólogicamente. Sí. ¿Qué pasó la primera vez? No. Es que se me salió. ¿Qué pasó la primera vez? Soy yo. Ahora sí. No. Ahora miramos para mi condominio para que lo vuelva. ¿Qué? No fue mal tuyo, señor.